Imperio Mexica Según el mito de fundación de Tenochtitlán, veas en México, ocurre en el año de 1325, cuando los mexicas provenientes de Aztlán, lugares de Garzas, emigran hacia el sur de América en busca de la tierra prometida por su dios, Oztlopoztli, quien les ordenó fundar una ciudad en donde encontraron una águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. El 13 de marzo de 1325, los aztecas llegaron a lo que hoy se conoce como el Valle de México. Algunos historiadores dicen que vieron la señal y fundaron México Tenochtitlán. Entraron al Valle de México, llegaron en lo que actualmente es el bosque de Chapultepec, donde residieron hasta que una nueva expedición al centro del valle encontraron el 18 de julio de 1325 en un islote rodeado de agua, una penca donde se encontraba un nopal y sobre el nopal en una águila devorando una serpiente. Fue allí donde fundaron la gran Tenochtitlán, ciudad y capital del Imperio Mexica. A la víspera de la llegada de los conquistadores españoles de Tenochtitlán en 1519, el también llamado Imperio Mexica se extendía desde el Valle de México hacia las costas del Pacífico y del Golfo de México y desde Querétaro en el norte hasta Oaxaca en el sur, incluyendo áreas de influencia en Chiapas y Guatemala. Este dominio sobre una gran extensión territorial se apoyaba en el poder militar económico que los mexicas ejercían por medio de sus ejércitos y los tributos que exigían a los pueblos y señorías conquistados. No obstante, los mexicas no lograron someter del todo a los pueblos huasteco, totonaca, itlaxcalteca. A la postra de estos pueblos, en alianza con los conquistadores españoles y otros pueblos sometidos lograrían doblegar el poderío militar del Imperio Mexica durante el sitio y toma de Tenochtitlán en 1521. Victoria militar que abrió paso a un nuevo orden económico y social durante el largo periodo de conquista de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!